Hola, esto es Odisapiens, ¿cómo estás? Sí, nos han bloqueado el otro canal y vamos a abrir uno nuevo Sí, vamos a hacer eso Hasta para un canal de historia la censura es fuerte Es así Hoy día vamos a hablar de la gran batalla de Europa La gran guerra, el paralelo de la guerra de Troya pero en el norte de Europa Sabemos que Troya estaba en el estrecho de los anhelos justamente en el punto de la ruta el punto de la ruta de los mares Ahí estaba El mar lo movía, movía las embarcaciones por ahí y los dejaba justo en esa bahía y ahí cobraban el peaje No podía salirte de ahí En ese tiempo pues no había barcos a vapor ni nada de eso Troya tenía el control de esa zona A la par, Troya tenía una homóloga muy pero muy al norte cerca al mar Báltico Se llamaba Tolense en la zona del Valle de Tolense Allí, en la actual Alemania la parte oriental cerca de Polonia de la actual Polonia cerca Allí había otra ciudad que también que también era privilegiada por confluir en ella sitios comerciales los pasos de comercio así como Troya era un paso de comercio en Tolense en Alemania también había otro paso comercial donde donde las mercancías los comerciales las rutas y las caravanas confluían para poder acceder a importantes mercados del norte y occidente extremo europeo por lo tanto este sitio era rico y por lo tanto era muy disputado y pasó algo parecido a la guerra de Troya también pasó un conflicto por esos recursos esta gran batalla de Europa fue hace unos 3.250 años es decir casi paralelo a la guerra de Troya en un paralelo es decir que en estos momentos había en esos tiempos a los finales de la edad de bronce había grandes cambios que poco a poco se estaban haciendo sentir y estos dos puntos sufrieron las consecuencias de esos cambios esta guerra fue provocada por el control del comercio grandes instancias lo mismo que Troya hace 3.250 años al mismo tiempo que Troya era reducida a cenizas tuvo lugar en el suelo europeo nórdico una de las primeras batallas más importantes del continente en la actual Alemania cerca del río Tolense a 150 kilómetros de Berlín y a 50 kilómetros del mar Báltico entre 4.000 y 5.000 hombres de la edad del bronce libraron una batalla sin precedentes para hacerse del control de un puente que cruzaba una ruta de interés para ambos bandos ese puente era el que te daba los recursos y el dinero algo así como Roma Roma era un vado es la zona más baja del río por donde pueden cruzar las carretas no había tecnología para hacer grandes puentes en ese tiempo así que las carretas iban por el vado o el vado por la zona baja del río la zona del río que no es tan honda y ahí justamente estaba Roma y ahí se cobraba el peaje así así donde no te quedaba de otra había alguien un lugareño un grupo de lugareños locales con su líder líder tribal que iba a aprovechar y así es como Roma consiguió poco a poco recursos creció 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 y al final pasó lo que pasó igual igual este iba a pasar con Troya Troya iba a conseguir recursos iba a crecer y de un momento otro podría expandirse antes de que eso pase los líderes micénicos hicieron de las suyas y aquí en esa parte del valle de Tolense en este puente que era el sitio donde iba a construir la ruta comercial construía poco a poco dos grupos se disputaron ese sitio significa que no había exactamente un grupo local originario sino que había dos grupos uno frente al otro y querían el control del puente solamente para uno de esos grupos esto originó pues la guerra ahora milenios más tarde se ha descubierto que tal batalla podría en realidad haber sido una masacre y no un combate entre dos pueblos armados vamos a ver un grupo de arqueólogos ha llegado a tal conclusión analizar los restos de los partícipes de la batalla el perfil de algunos no corresponde necesariamente con la de un guerrero sino con la de gente que se pasó la vida transportando cosas o sea barrieros barrieros ese es el perfil de estos estos restos amén o samentas que han encontrado vamos a ver vamos a ver han examinado las columnas vertebrales de ellos son porteros por el peso o sea es que la columna es como cordión en base a eso tú puedes ver en qué se dedicaba el personaje el individuo cuyas samentas se encuentran se descubren que eran porteros porque han tenido una columna vertebral propia de eso aquel episodio violento fue realmente una emboscada en el lugar de una guerra han emboscado a esta caravana y los han masacrado eso es lo que pasó hace 3.250 años es una nueva hipótesis que resuelve una incógnita de este tema cuando se encontró este campo de batalla en el año 1996 emergieron restos de caballos dagas objetos de Mesopotamia de Egipto y hasta cadáveres femeninos ¿cómo podría haber concentrado tal variedad en el norte en el norte de Alemania en ese momento ¿cómo podría haberse concentrado esta variedad? en ningún campo de batalla antiguo de Europa o Mediterráneo se han descubierto tanto huesos humanos hasta el momento se han recuperado las samentas de unos 140 combatientes una exposición especial del Museo Arqueológico al Aire Libre de Grove Radem cerca de Stenberg distrito de Lubitlux Parchin presenta actualmente una selección de estos hallazgos en aquellas tierras perecieron alrededor de 1.400 personas la mayoría tal y como indica la nueva lectura de los investigadores fueron comerciantes que llevaban todo tipo de objeto de lujo en este sentido la masacre fue tan agresiva violenta y numerosa que fue confundida durante décadas por la guerra más antigua de Europa vamos a ver las primeras informaciones acerca de los hallazgos de Río Tolense eran espectaculares se desconocía como es que una zona donde predominaban pequeñas aldeas y granjas aisladas podría haber albergado una batalla de tales magnitudes es así o sea cuando hubiera una ciudad las ciudades antiguas pues las ciudades antiguas eran pues una unas cuantas manzanas no eran estas ciudades como ahora no existían megalópolis no existían metrópolis en este tiempo no existían eran lo que podríamos llamar una villa una villa es dos mil quinientas personas una ciudad es cinco mil personas las ciudades pequeñas cinco mil personas diez mil personas algunas llegaban hasta veinte mil pero no llegaban hasta el tamaño de una metrópoli que es medio millón de personas no había tanta tanta gente para aglutinarse en un otro lugar no había las sociedades con territorio abundante y escasez en recursos humanos suelen preferir conflictos de carácter ritual en los cuales solo luchan realmente unos pocos este adalides es como lo que pasó en la época romana donde los Horacios y los Cornelios se enfrentaron tres hermanos Horacios y tres hermanos Cornelios tres mellizos así depende de quien gane la ciudad a la cual ellos pertenecían como David y Goliat depende de quien ganaba se ganaba David ganaban los judíos ganaba Goliat ganaban los filisteos esto era algo común cada quien colocaba a sus espadachines o a sus guerreros sus adalides cada ciudad nombraba a sus paladines para que su destino decida el de todos los demás eso pasaba antes no convenía una masacre total al final se quedaban sin nada bueno bueno seguimos inicialmente los hallazgos inicialmente los hallazgos provocaron varias hipótesis los científicos interpretaron el lugar como un cementerio prehistórico cuyas tumbas podrían haber sido destruidas por una inundación también entraban en juego el que fuera el lugar para ceremonias religiosas durante las cuales se podían haber realizado sacrificios humanos se tejió infinidad de hipótesis sin embargo las conocidas costumbres funerarias de la región hablaban en contra de un cementerio los residentes de la edad de bronce solían enterrar a sus muertos en tierra seca la proporción de edad y género tampoco coincidía con un lugar de entierro la gran mayoría de los muertos eran hombres y perdieron la vida hasta donde se ha podido determinar entre los 20 y 40 años el hecho de que esto no sucediera según algún ritual similar conocido sino mediante el uso de diferentes armas habla en contra de un acto de culto o sea esos sacrificios rituales que hacían para para complacer a una divinidad y todo eso no cuadra la evidencia con esa hipótesis basándose en rastros de heridas en los restos socios los científicos paleoforenses pudieron descifrar qué armas se utilizaron los guerreros se atacaban entre sí con lanzas derrotes espadas y sobre todo arcos y flechas alrededor de 50 puntas de flecha de bronce demuestran que la mayor parte de la batalla se libró con esta arma de largo alcance es así todo es en largo alcance o sea evitaron el evitaron el cuerpo ese tipo de confrontación más presencial más cercana además las espadas en particular atrajeron el interés de los científicos durante mucho tiempo la tesis fue que las armas de bronce eran extrañas de alta calidad y por lo tanto valiosas o sea poco y valioso se usaba de modo principal como ostentación con el fin de demostrar el prestigio de sus portadores algo así como el ancha de bronce del neolítico algo así el ancha de bronce define el neolítico el ancha de bronce es significa como un roles cuando él era un roles en tu muñeca en ese tiempo tenía una espada también era eso era equivalente a eso ahora sin embargo tanto las heridas como los signos de uso en varias en varias espadas en varias espadas encontradas mostraban que habían sido utilizadas en combate o sea la espada había hasta bien sido utilizada en combate los signos en varias espadas y las heridas se encontraban heridas de espada otra observación encajaba con esto varios de los muertos eran aparentemente jinetes tal como se ve en los cambios típicos en sus articulaciones óseas así como algunas fracturas óseas que se explican por caídas desde cierta altura o ataques desde abajo esto podría significar que los guerreros a caballo que lucharon en el río tolense estaban organizados bajo una jefatura o jerarquía de mando correspondiente a una sociedad estructurada aquí no se habla de hordas de campesinos con garrotes que lucharon salvajemente sino de ejércitos organizados pero no está claro quiénes eran los combatientes y por qué lucharon entre sí cuando se analizan los isótopos de los dientes se ve que muchos de los combatientes comieron mijo durante muchos años comieron ese cereal llamado mijo ese cereal pues está en las estribaciones de los alpes está ahí en los alpes o sea está un poco lejos de esa zona del valle tolense dado que inicialmente se asumió que este grano aún era desconocido en Mecklenburgo es decir la zona costera de Polonia y parte de Alemania esa zona costera del Báltico era desconocido este grano hace 3.250 años en la época de esta masacre surgió la imagen de migrantes que viniendo del sur atacaron a los colonos en el tolense así como los micénicos vinieron del oeste y atacaron a los a los troyanos entonces acá sería que estos colonos del sur fueron y atacaron a los tolenses pero aún así los científicos rechazaron también esta hipótesis dado que el Mijo era bien conocido en el norte de Alemania la esperanza de poder sacar conclusiones fiables sobre los orígenes de los combatientes con la ayuda de análisis de isótopos no se ha cumplido ahora bien los hallazgos han hecho cada vez más plausible porque la pelea comenzó en este punto de río en las aguas del tolense las excavadoras encontraron una estructura de madera que probablemente pertenecía a un puente sobre un río el cual en su día era mucho más ancho allá pues en Europa dura hasta medio kilómetro hasta ahora la datación por radiocarbono de los restos de madera mostró una antigüedad de 3900 años bastante o sea 700 años antes de la batalla ya había ese puente esa estructura pero la instalación todavía estaba en funcionamiento en el momento de la batalla o sea estuvo la batalla de 1250 ¿no? 1250 y el puente es el año 1900 1900 antes antes de Cristo así 1900 antes de Cristo ya estaba ese puente y seguía vigente en el año 3250 o sea 750 años después seguía vigente ese puente significa que ya se conocía como ruta de comercio que era el punto principal este lugar presumiblemente tenía la característica de que de que era el cruce de dos antiguas rutas comerciales de larga distancia artículos de lujo y estratégicos como estaño que era necesario para fabricar bronce llegaban a través de esto sucede que los arqueólogos de Hall presentaron una perla que se encontró en una tumba clara de bronce cerca de un lugar llamado Spersted o Sarlecris está fechada en el año 1200 a.C. y viene de Mesopotamia su color azul se debe al lápiz lázuli el cual fue extraído en Al-Fanistán ahí han encontrado también en Neustrelis en Mecklenburgo pomeranio occidental se descubrieron 180 perlas de vidrio provenientes del Mediterráneo y que también datan del año 1200 a.C. estaba todo bien interconectado las dimensiones de este comercio de larga distancia se hacen tangibles en el río Tolense aquí la vía fluvial se unía a través del Pen y el Tolense hacia el río Habel al sur en la ruta que iba desde el este a Jutlandia o sea la parte peninsular de Dinamarca y la Baja Sajonia la parte que está al sur de esa peninsular de Dinamarca al mismo tiempo en esta encrucijada fluvial chocaron culturas de la edad de bronce nórdica al oeste estaba culturas de la edad de bronce nórdica al oeste estaba la cultura de Lunebur y en el este la cultura lusasiana es muy probable que hubiera un encuentro regional en la zona del asentamiento al este de Tolense que aún está pendiente de excavación allí se detectaron arcos y muchas puntas de flechas de bronce que apuntan a conexiones hacia el este esas flechas rara vez se usaban más al oeste en ese momento de acuerdo con el estado actual de las cosas y con la debida cautela Detlef Jansen aventura el arqueólogo que está investigando esto aventura en hipótesis hacia el año 1250 una fuerza avanzó desde el oeste hasta el puente sobre el río Tolense es de suponer que fue detectada a tiempo por personas de la orilla este las cuales bloquearon el puente y tendieron una emboscada la carnicería que siguió se prolongó durante al menos 2.5 kilómetros río abajo y mientras que los vencedores cuidaron de sus muertos los perdedores dejaron a sus caídos la batalla no tuvo lugar por casualidad hace unos 3250 años en ese momento el metal se estaba volviendo notablemente escaso al norte de los Alpes los artefactos de bronce usados se tenían que reciclar mientras que las piezas nuevas eran más fáciles de realizar o sea había una crisis una crisis del metal una crisis del bronce ya no había mucho bronce así que había que maximizar los recursos de bronce hasta el bronce ya usado tenía que volverse a fundir colocar en tabletas y reutilizarlo para hacer con él otros instrumentos otros artefactos además de las nuevas prácticas funerarias cremación en lugar de entierro apuntan a cambios de gran alcance entre la población el colapso del comercio a larga distancia anticipa un escenario que 50 años después abrumaría a las culturas avanzadas de Oriente Medio ojo un comercio de larga distancia este comercio colapsa y esto 50 años después llega esta crisis llega al Oriente Medio 50 años después es así y ahí vemos el tema de Troia y todo eso invasiones revueltas hambrunas falta de recursos pusieron fin al sistema estatal altamente desarrollado en la edad de bronce hubo una escasez de bronce y eso se sintió aquí en el norte de Alemania y comenzó a llegar hasta Troia hasta Troia llegó y ahí empezó el problema por el momento las investigaciones de los arqueólogos continúan para arrojar aún para arrojar aún más luz a un conflicto que hasta este año se había tomado como una de las grandes batallas europeas de la proto historia o sea ya tenemos un punto un punto un punto aquí es que el bronce tal como se podía conseguir en ese momento comenzó a escasear y había que pelear por ese bien escaso y esas peleas por el bronce las peleas por el bronce trajeron una crisis que comenzó a recorrer toda la ruta del bronce recorrió toda la ruta toda la ruta toda esa ruta comercial comenzó a ser infectada por la crisis del bronce y esa ruta llegó hasta troya y ya sabemos lo que pasó es así y ahí termina la edad de bronce por esa crisis y después aparece otro grupo y dice nosotros podemos hacer hierro y en realidad política hemos hablado ya de ese punto podemos hacer hierro y entra la edad oscura el hierro comienza a forjar de la nada otra vez pueblos ciudades estados poco a poco y de un momento a otro aparecen los grandes imperios de tendencia universal y viene la edad del hierro la edad romana la edad feudal la edad del acero y ahora la edad de la tecnología basada en el silicio bueno toda una cadena toda una cadena de ellos ya eso es todo nos vemos hasta otra ocasión saludos